Dame tu vida y de tu tiempo Suficiente es para ver dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta apurarnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Dame tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo al florecer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo, créemelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Yo te puedo enamorar Si tú quisieras esta noche ir a bailar Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Un cha-cha o ve a bailar De tu cuerpo al cero De tu cuerpo al cero Que el acero